Teníamos una estrecha relación de compañerismo, de muy buenas compañeras. Lo que yo puedo decir de ella es que era una persona muy trabajadora, como lo dije en mis palabras. Fue una maestra entregada completamente, estaba en favor de la niñez. Entonces, ella siempre estuvo al tanto, al tanto de sus alumnos, de su escuela, de su familia. Eso es lo que conocemos de ella. Una mujer muy feliz, lamentablemente lo que sucedió, de personas que no deberían de existir. La maestra, en este homenaje, yo sé que ahorita nos está escuchando. Ella, una gran persona, lo vuelvo a repetir, una persona resiliente, ante la adversidad nos demostró muchas, muchas cosas. Ella era un pilar fundamental en nuestra institución, en nuestra sección 53. Ella siempre participó a todo lo que se le pedía. Ella nos apoyaba, una buena madre, con Isaac Subito, buena hija. Lamentablemente, suceden estos hechos y pues estará la justicia divina y la justicia terrenal que verán. ¿Cuál es su sentido sobre lo que pasó y la exigencia de justicia en las autoridades? Pues que se aclare bien, que se aclare bien, que se le dé seguimiento a esta noticia, que no existan más mujeres que padezcan estos feminicidios, que las autoridades sean duras en el castigo que se le vaya a dar a esta persona. Gracias. 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 Gracias.